Hola señores, estamos aquí desde el Deysin, aquí en Kent, Renton, Washington, con los compas de Imagen Musical. Mi compa, el feroz, y le dicen el árabe de la sierra, ya andas aquí haciendo vendedera de cosas. Ahí les vamos a quedar a ver el sonido, porque nada más es puro, puro audífonos. Pero aquí Poyito está calando el tecladucho. Algunas palabras, algunas apreciaciones aquí compa. No se va, no se permite reclamaciones después de recibir el producto. Poyito. What the fuck? ¿Qué estás haciendo chiquillo? Parece una secretaria. Compa Eleazar, un saludo viejo. Y acá mi compa. Saludos, a todos los chocan. Es todo. Allá nos miramos al ratito, bueno en un ratito más nos vamos allá en el Tanampa. En el Tanampa de Tacoma viejo. Tenemos que ponernos guapos como un teatro normal, porque no nos dejan entrar. Bueno ahí está, un salazo bonito por ahí. Los compas rebeldes de la sierra y los compas de imagen musical. Fuga.com